En acciones de control, la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio logró la incautación de 756 kilos de marihuana tipo CRIPI en la vía río ermitaño Lalizama, específicamente en el sector Paratebueno. En el marco del plan Choque Seguridad 360, nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio, en la troncal del Magdalena Medio, en el kilómetro 71, vía río ermitaño Lalizama, logramos la incautación de 756 kilos de marihuana tipo CRIPI, de resaltar que este estupefaciente tiene un valor aproximado en el mercado de 847 millones de pesos. El operativo se desencadenó cuando unidades de tránsito adscritas al cuadrante vial OPON detectaron un vehículo Kia Río con placas UVW 771, circulando a alta velocidad en el kilómetro 71 más 500, jurisdicción de Cimitarra, Santander. Al llegar al kilómetro 75 más 500, el vehículo fue encontrado accidentado contra un objeto fijo y en la inspección se hallaron numerosos paquetes de marihuana en su interior. Esta incautación se hace luego de un vehículo de servicio particular, evade un área de prevención, posterior a eso, al hacer la verificación por parte de nuestras unidades en el corredor vial, encontramos el vehículo colisionado contra un árbol cuando se sale de la vía. Al interior del mismo se encuentran los 756 kilos de marihuana tipo CRIPI. El vehículo, al parecer, dentro de las primeras verificaciones que se hacen, tiene sus sistemas de identificación alterados y la placa duplicada. El conductor no estaba presente en el lugar, pero se presume que el vehículo seguía la ruta Putumayo-Santander. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El cargamento fue evaluado en 847 millones de pesos, destacándose como uno de los decomisos más significativos en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. En lo corrido del año 2023 y lo corrido del 2024, hemos incautado la troncal del mandalena medio, más de 5 toneladas de marihuana en ese corredor vial. La Policía Nacional reafirmó su compromiso en la erradicación del tráfico de drogas, contribuyendo a la seguridad y bienestar de las comunidades.